A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que les voy a pedir que nos preparemos y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla en esta hora. Gloria a Dios. Les voy a pedir que vaya buscando en la Sagrada Escritura, la Escritura que encontramos en Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículo 26 hacia el 27. Digamos hacia el 28 y les voy a pedir que me entiendan porque voy a usar una Biblia que no es la Biblia Reina Valera. Por lo tanto, a poco no salimos de acuerdo con las palabras que estemos leyendo, pero es el mismo significado. Nada más que últimamente me llama la atención en ocasiones ciertas versiones de la Biblia o ciertas Biblias traducidas por otras organizaciones y es por eso que a veces las escojo. Así es que les voy a leer en la Biblia nueva traducción viviente y una parte en la Biblia traducción en lenguaje actual. Si usted gusta, ponga atención en cómo le estoy leyendo porque a poco usted le entiende tan bien como yo, más fácilmente. Así es que dice así la Palabra de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26. Ponga mucha atención y dice así. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos al hombre ahora como nosotros, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Verso 27. Fue así como Dios creó al ser humano tal como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y en el verso 28 dice. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Pueden tomar su asiento y vamos a poner atención a la Palabra del Señor. Gloria a Dios. Les voy a pedir que pongamos mucha atención a la Palabra de Dios y que abramos el corazón para que Dios hable a nuestras vidas de una manera muy especial. Creo que en unos días más que ustedes vengan van a encontrar este lugar transformado. De esta manera. Puede darle un aplauso al Señor. Pero lo van a encontrar transformado de la siguiente manera. Desde hace aproximadamente unos 12 años, el Señor me ha estado diciendo. prepárate para cambiarle el nombre a la Iglesia porque has cumplido un tiempo predicando arrepentimiento, predicando salvación, predicando salvación. y me dice el Señor, ahora vas a concentrarte predicando fundamento espiritual. Vas a dedicarte a predicar crecimiento espiritual, doctrina bíblica. y por lo tanto, ya esta Iglesia tiene el nombre de En el Taller de Jesús el Carpintero. Puede darle un aplauso al Señor. Señor, oiga esto, me dijo el Señor, ya corriste por algún tiempo predicando arrepentimiento, predicando salvación, predicando bautismo, y ahora vas a buscar que haya fortaleza espiritual en el pueblo, que haya fundamento profundo en el conocimiento de mi Palabra. Y por eso es que se llama en el taller de Jesús el Carpintero. Porque me dijo el Señor, así como a un carpintero le traen un mueble dañado y lo repara, y como el carpintero es un carpintero especialista, lo regresa reluciente, lo regresa muy hermoso. Y dice el Señor, voy a recibir a muchas personas dañadas espiritualmente, a muchas personas que van a estar poco resentidas. Va a haber personas que van a venir que no están. Vamos a decir, no se sienten que hayan prosperado porque ha habido cosas que les han estorbado y dice el Señor, se van a meter al taller y luego van a salir como muebles, como figuras que tienen forma, que son hermosas. ¡Aleluya, gloria! Así es que, hermanos, ese es el propósito del Señor. ¡Gloria a Dios! Y aquí vamos a empezar. En este día tenemos hermanos y hermanas que ya tienen muchos años de conocer al Señor, de conocer la Palabra de Dios. Sin embargo, le aseguro que si usted pone atención, hoy se va a dar cuenta de algo más que el Señor nos va a revelar. Déjeme decirle, por la gracia de Dios, comencé hablándoles a las almas por las calles. Ya lo he dicho muchas veces que a la edad de seis meses de bautizado, cuando apenas tenía seis meses de bautizado, les fui estorbo en una iglesia porque en esa iglesia había un hombre que predicaba muy hermoso, de manera que cuando predicaba nos hacía llorar y corriamos al altar llorando. Y a la vez cantaba tan hermoso que con los cantos nos hacía llorar y corriamos al altar llorando. Pero era un tremendo sinvergüenza. Con esa misma forma de ganarse el corazón de la gente, se ganaba el corazón de las mujeres hermosas en la iglesia y las hacía caer en el pecado. Y por haberlo descubierto yo, me corrieron de la iglesia y ya no pude volver a mi iglesia. Pero le doy gracias a Dios porque me corrieron de la iglesia pero no me quitaron a Cristo del corazón. Ahí estaba Cristo en mi corazón y eso fue para mí lo más glorioso. Ahí aprendí a salir a las calles hablarle a la gente de Cristo hasta el día de hoy. Y lo que quiero decirles que todos los que estamos aquí sabemos lo que es la salvación. Es decir, a todos aquellos que han creído en Cristo porque yo veo una gran cantidad de hermanos y hermanas que han creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? No, pero un amén más fuerte todavía. ¿Cuántos han creído en Cristo? A ver, óiganme bien. Todos los que hemos creído en Cristo sabemos lo que es la salvación. Y todos los que hemos creído en Cristo que estamos aquí hemos oído acerca del pecado. Sin embargo, me van a escuchar un poco diferente a otras veces porque es precisamente lo que Dios está haciendo en estos días. Poniéndonos bases sólidas en lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero nada más darles una idea. La mayoría de los cristianos comenzando por los que predicamos la palabra de Dios hablamos mucho de la salvación. Hablamos mucho de Cristo. Por medio de la predicación buscamos salvar a las almas. y cuando se evangeliza a la persona se busca que la persona sea salva que le entregue la vida al Señor. Pero hay una cosa que se habla tanto de la salvación se habla tanto de Cristo pero muy poco se habla del pecado. Y déjeme decirle uno no puede hablar salvación si uno no conoce lo que es el pecado porque ¿de qué te van a salvar si no conoces el pecado? ¿Y cómo vas a conocer el pecado si no te predican del pecado? Entonces al final eres salvo pero no supiste nada del pecado. He llegado a escuchar hermanos los cuales ya solamente buscan que la gente se salve y que muchas veces ya ni les predican nada simplemente con que diga la persona quiero entregarle la vida al Señor y ya la declaran salva y esa persona ni cuenta se dio del pecado y por eso yo quisiera en esta hora que meditáramos un poco en lo que dice la palabra del Señor y yo le aseguro que si usted hermano hermana abre su corazón en esta hora Dios nos va a hablar y Dios se va a glorificar de una manera muy especial le voy a invitar a que leamos la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago quiero que ponga mucha atención la carta del apóstol Santiago en el capítulo uno versículos catorce y quince gloria a Dios una vez más recuerde esto vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios posiblemente muchos hermanos muchas hermanas han conocido al hermano Rodríguez predicando y gritando y llorando y todos aplaudiendo pero Dios quiere también que aprendamos de la Sagrada Escritura que nos profundicemos en la fe y que podamos tener firmeza espiritual dice así la palabra del Señor oiga esto Santiago capítulo uno versículos catorce y quince y dice así le voy a leer en una Biblia diferente a la que usted tiene posiblemente y dice así la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte ahí donde usted está leyendo dice cuando alguno es tentado cuando alguno es probado y aquí es donde nosotros debemos aprender de la palabra de Dios por qué razón porque ciertamente habemos muchos hombres y muchas mujeres los cuales estamos caminando en los caminos de Dios estamos sirviendo a Dios pero a mí me ha dado mucha tristeza en tiempos difíciles cuando somos probados ver a hermanos que se desvanecen que se derriten ante la lucha y ante la prueba y yo quisiera hermano hermana que aprendiéramos de la palabra de Dios y ahí dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago cuando alguno es tentado cuando alguno pasa por una prueba dice Dios no tienta a nadie cuando alguno pasa por una prueba cuando alguno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es decir algo se mueve allá adentro y es que Dios no nos ha creado como robots como máquinas Dios nos ha creado a su imagen a su semejanza en libertad para adorar a Dios en libertad para amar a Dios sin que nadie nos force sin que nadie nos obligue bendito el nombre del Señor oiga lo que le voy a decir estoy cumpliendo 44 años de conocer al Señor y en 44 años de conocer al Señor nunca había sabido que Dios me había hecho un llamado especial yo simplemente oí la palabra de Dios creí a Cristo y empecé a servirle con todo mi corazón al Señor ya le dije que a los seis meses de bautizado yo ya no tenía iglesia suficiente para que alguien se regrese del camino del Señor ya no tenía yo iglesia y cuando yo iba a otras iglesias de la misma organización ya me tenían marcado ya tenían mi fotografía ya yo no podía entrar ahí de manera que de dos o tres me corrieron usted no se imagina lo que es cuando apenas le han hablado de Cristo cuando siente al Señor con todo su corazón y que le digan que ya no tiene iglesia que ya no hay casa de Dios para usted que usted no cabe ahí eso es terrible sin embargo aquí es donde yo quiero ir que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos libres para amar a Dios Dios hace la obra individualmente cuando a mí me echaron de aquella iglesia no porque cometí pecado sino porque descubrí el pecado en alguien ahí cuando me corrieron a mí me dijeron tú ya no tienes lugar en ningún lugar vas a estar y me dijo el Señor hijo la salvación es individual yo traté contigo y yo te traje a este camino yo te voy a sostener todos los días y hasta el día de hoy el Señor ha cumplido su palabra aquí estoy en el Señor y cada día hermanos más firme más seguro de lo que estoy haciendo hay hermanos en estos días que ya me han considerado y me dicen hermano Rodríguez cuídese ya tenga cuidado ya es un Señor grande cuídese sin embargo déjame decirle yo creo que esta edad es cuando más tenemos que dar cuando más tenemos que contribuir a la obra de Dios cuando más podemos inspirar a jóvenes que se levanten y que sirvan al Señor con todo su corazón si me entiende lo que le estoy diciendo yo creo que estamos en el mejor tiempo para poder compartir verdades y realidades divinas para que usted no se detenga ante nada leíamos en Santiago capítulo 1 versículo 14 que dice cuando alguno es tentado y luego dice es tentado cuando de su misma concupiscencia es atraído y seducido la concupiscencia son los mismos las mismas cosas que uno siente las cosas a las cuales uno puede tener acceso los sentimientos las pasiones pero cuando ya entran en desorden cuando ya salen del orden por ejemplo la concupiscencia de la carne es que después de ya tener la hermana su compañero el hermano su compañera deje que esos sentimientos se desborden y ya quiera meterse en otro lugar donde no debe cuando ya los jóvenes dejan que se desborden sus sentimientos y emociones y ya salgan del límite del orden de Dios ojalá que me entiendan en otras palabras lo que estamos mirando es que somos libres Dios nos creó libres el apóstol Pablo dijo todo me es lícito pero no todo me conviene puedo hacer cualquier cosa pero no cualquier cosa agrada a Dios hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que no agradan a Dios haré lo que agrada a Dios pero no haré lo que a Dios no le agrada bendito sea el nombre poderoso del Señor denle un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya aplausos 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 porque le estoy hablando esto porque si el hombre el ser humano es tentado oiga bien por lo mismo que tiene dentro el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido cuando siente cosas allá adentro pero tiene un orden un control y aquí le voy a mencionar al que ahora es Satanás era un ser angelical precioso un ser de luz para mí era el ser más poderoso el ser más hermoso era el de las confianzas de Dios pero Dios lo creó libre con libertad y él de pronto cuando usted tenga tiempo por ahí en Isaías 14 del verso 11 en adelante habla de Satanás ahí y es donde él comienza a sentir el deseo de ser como Dios y dijo me vería bien yo en las alturas podría yo sentarme al lado de Dios soy tan hermoso Dios me creó a su semejanza soy tan poderoso Dios me creó poderoso pues que más da que me tome un lugar al lado de Dios nada más que Dios es el creador y él era criatura no puede la criatura ponerse al nivel de su creador sin embargo Dios lo hizo con libertad de ver la grandeza de ver el poder de ver la hermosura pero siempre reconocer al creador en primer lugar no sé si me estoy dando a entender gloria a Dios oigan hermanos y hermanas hermanos hermanas cuídense de los hombres que predicamos la palabra de Dios pero que no hacemos la voluntad de Dios ustedes han nacido de nuevo porque creyeron en Cristo el espíritu le menciona Satanás le menciona Satanás porque en un momento dado él sintió algo y no se detuvo él sintió eres grande eres hermoso eres poderoso sí pero soy criatura de Dios hay alguien más grande hay alguien más hermoso hay alguien más poderoso ese es el que me creó bendito sea el nombre poderoso del Señor me va entendiendo hermano entonces le 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 digo esto porque hubo un momento cuando nuestros primeros padres fueron abordados ya por Satanás porque Satanás cuando todavía no era Satanás se dejó llevar por lo que sentía y esto es algo glorioso porque Dios no nos creó y nos puso el nivel ahí ya no había problema porque Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón porque Dios no quiere máquinas porque Dios no quiere robots Dios quiere seres humanos que aprendan a conocerle y que aprendan a darle la honra y la gloria con todo su corazón dice Santiago cuando alguno es tentado esto quiere decir que todos tenemos que ser probados de una u otra manera cuántas veces hermanos hemos encontrado a hermanos insensatos que hay veces que por cualquier cosa se revelan y dicen yo no voy a obedecer al hombre yo obedezco a Dios todos tenemos que someternos unos a otros yo tengo que someterme hasta el hermano que barre aquí si él estaba riendo y tiene que tener libertad yo tengo que salirme para aquel barra debemos entrar en un orden aquí tenemos hermanos aquí tenemos hermanitos preciosos miren para que creen que están aquí no están aquí como para exhibición están aquí porque ellos están cuidando el orden acá si ellos nos dicen pase por aquí siéntese aquí usted tiene que sentarse ahí para ello entonces mi hermano mi hermana dice ahí cuando alguno es tentado lo cual quiere decir que todos vamos a ser probados satanás antes de serlo fue probado tuvo la sensación de ser grande sabía que era hermoso tuvo el deseo de ser tan poderoso como Dios y buscó lograrlo nada más que Dios no le permitió y lo desechó pero ahí es donde nosotros debemos ir aprendiendo entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida así fue como el hombre comenzó a vivir oiga esto oiga esto esto es algo glorioso escúchame bien lo que le voy a decir porque el cristianismo de estos días no está muy profundizado en lo que es la revelación de la palabra de Dios aquí dice la palabra de Dios que usted tiene semejanza con Dios ningún ser humano puede tener la comunicación con Dios como la tenemos usted y yo pero porque hermano Rodríguez porque cuando Dios creó al ser humano dice sopló de su aliento de su aliento sopló de él Dios es espíritu y cuando dice sopló nos impartió de su propio ser tenemos esencia de Dios esencia espiritual por eso nosotros podemos conocer a Dios hablar del que ahora es Satanás es otra cosa pero hablar del ser humano es algo glorioso porque Dios cuando nos creó y eso se manifiesta desde el vientre de la madre cuando Dios da vida a un ser en el vientre de la mujer ahí sopla de su aliento sopla de su esencia y por eso aquel ser que viene pequeñito ya trae esencia espiritual de Dios esa esencia espiritual de Dios le permite a esa criatura tener comunión con Dios tener relación con Dios gloria a Dios me estás entendiendo hermano aquí es donde nos vamos a ir adentrando poco a poco en las maravillas de Dios imagínate nada más somos millones y millones y millones de hombres y mujeres pero hay millones y millones y millones de hombres y mujeres que parece que no entienden a Dios parece que no oyen a Dios y le pueden oír y le pueden entender pero ignoran a Dios déjame decirte hermano hermana que estás aquí hoy puedes salir de aquí con una experiencia gloriosa que a poco no la habías tenido desde que creíste en Cristo hoy si alguien viene por primera ocasión porque le invitaron a este servicio esa persona puede salir con una experiencia gloriosa de parte de Dios todavía más notoria que en un cristiano que no se ha entregado bien al Señor me estás entendiendo hermano hay muchos cristianos incrédulos hay muchos cristianos que batallan con su carácter hay muchos cristianos llenos de problemas y que dan problemas en la iglesia pero porque por no conocer estas cosas Dios tiene un punto de contacto en cada uno de nosotros pero lamentablemente desde que nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron quedó algo de Satanás en nosotros quedó algo de maldad en nosotros quedó un punto de apoyo de Satanás en nosotros y desde que creemos en Cristo dice el apóstol Pablo a los Gálatas cinco veintitantos por ahí que ahí comienza la lucha entre la carne y el espíritu antes solamente éramos carne nos íbamos solamente por los deseos por las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa pero yo quisiera saber cuántos han creído en Cristo cuántos han creído en Cristo oiga esto desde el momento que creímos en Cristo volvió nuevamente nuestro espíritu a tener comunión con Dios la comunión estaba rota porque por causa de la decisión de nuestros primeros padres Adán y Eva al decidir obedecer a Satanás se nos desconectó vamos a decir de la red eléctrica desconectamos una de esas bombillas como les dicen ustedes había luz había conexión había electricidad había presencia de Dios había comunión con Dios Adán y Eva lo sabían mientras que no apareció Satanás en sus vidas ellos oían la voz de Dios ellos se dejaban guiar por Dios y llegó un momento cuando alguien ajeno a ellos cuando alguien que ellos nunca habían escuchado cuando alguien que a ellos no les había creado cuando alguien que a ellos no les había costado nada apareció y les ofreció y ellos dice la Biblia por allá en Génesis 3 y vio la mujer que el fruto era rico para poder alcanzarlo y comerlo lo vio lo admiró lo saboreó y lo tomó podía haber simplemente no hecho caso a Satanás ojalá que me entiendas dice Santiago cuando alguno es tentado no diga que es tentado por Dios cuando alguno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es cuando pones atención en donde no debes poner atención ya Dios les había dicho pueden comer de todos los árboles del huerto pero del árbol que está en medio del huerto no coman porque el día que de él coman morirá simplemente simplemente no participes pero como uno es libre y como puedes sentir que aquello puede ser rico hasta allá podemos acercarnos pero somos libres para ser infelices o para ser dichosos y Eva miró que el fruto era delicioso era libre Dios no la detuvo y la mujer tomó del fruto y comió y como ya ella se sintió extraña ya fue una influencia de parte de Satanás para hacer caer también a su esposo y así los dos se vieron fuera de la presencia de Dios fuera de la relación con Dios piensa por un momento si alguno de ustedes ha leído del diluvio por allá en Génesis 6 dice y dio Dios que en el corazón del hombre había solamente maldad y dijo Dios no contenderá mi espíritu con el hombre porque él ciertamente es carne cuánto tiempo después que Adán y Eva pecaron buscó Dios al hombre y a la mujer para que regresaran para que volvieran a la senda pero lo fueron ignorando 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 hasta que dijo Dios ya no le insistiré ya no lo buscaré lo he buscado le he insistido y el hombre quiere seguir con sus pasiones quiere seguir con las cosas que le agradan a su carne ya no y dijo le voy a poner un plazo y voy a terminar con él el hombre es libre la mujer es libre sin embargo tenemos espíritu de Dios ese espíritu por causa del pecado de nuestros padres había quedado ya cubierto de cierta manera no le llegaba la palabra de Dios y de pronto un día y esto es algo muy importante tú y yo hermano de nuestra familia de nuestro vecindario de nuestro pueblo del área donde vivíamos el Señor nos llamó quiere decir que habiendo tanta gente que habiendo tanta gente a tu alrededor de pronto viene alguien a hablarte la palabra personalmente o a poco por un mensaje en la radio o en una campaña donde el hombre que venía predicando la palabra de Dios venía de parte de Dios y la gracia de Dios envolvía el mensaje que tú recibías esto es algo glorioso por eso es importante que los que predicamos la palabra de Dios nos prestemos en las manos de Dios porque así cuando se predica ya va la gracia de Dios envolviendo el regalo y es tan glorioso cuando la palabra de Dios llega a nosotros y tú sientes algo especial yo tengo miles de testimonios miles de testimonios que simplemente me dicen hermano el día que te acercaste ahí por eso a mí me gusta venir hasta acá y el Señor me lleva con alguien muy especial y hoy me viene trayendo a ti uno siente algo maravilloso envuelto en las palabras del que predica y ahí sucede algo y ya no vuelves a ser el mismo porque te marca el Señor de una manera especial bendito Dios hermanas preciosas oigan bien hablen la palabra de Dios háblele a la vecina háblele a la amiga háblele a la compañera de trabajo háblele a la que se encuentran en la calle pero antes díganle a Dios Señor dame gracia que tu gracia vaya envolviendo ocultando mis palabras y que cuando mis palabras lleguen al corazón de aquella persona tu gracia le posea Señor y esa persona no podrá alejarse ya de las manos del Señor esto es algo glorioso Dios sopló en ti hermanito precioso cuando apenas te formaban en el vientre de tu madre sopló de su aliento te dio de su espíritu y ese espíritu es el punto de contacto de Dios para tratar contigo para comunicarse y como les digo los animalitos tienen alma viviente pero no tienen espíritu los animalitos no pueden hay personas que me dicen hermano Rodríguez en estos días hay cementerios para perros y les digo es cierto hay lugares donde un perro vive mejor que nosotros así como me oye hay quienes les dejan millones de dólares a un perro cuando puede haber millones de personas muriéndose de hambre pero es un animalito es un ser creado por Dios pero yo quiero decirle hermano hermana que Dios tiene algo especial para ti Dios tiene algo especial para ti y que los que prediquemos la palabra del Señor debemos dejar y a la misma vez que estamos predicando orar a Dios para que las palabras sean ungidas de parte de Dios para hacer la obra en los corazones porque algo sucede algo sucede esto no es un servicio común no es un servicio cualquiera yo les digo a los hermanos todo el tiempo les digo todo les digo a los hermanos todo el tiempo no se acostumbren a vivir una religión no se acostumbren a vivir otro servicio más cada servicio es especial hoy puede hacer algo el Señor especial en tu corazón hoy puedes salir de este lugar con una experiencia diferente bendito el nombre del Señor dice la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 1 versículo 26 que es donde comenzamos dice así entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros y dice en el versículo 27 así fue como Dios creó al ser humano tal como es Dios lo creó a su imagen y a su semejanza ahí está la semejanza ahí está la imagen ahí está lo que nos identifica con Dios la esencia que tenemos del Creador en nosotros ya que es Espíritu y en Génesis 1 28 miren lo que dice esta Biblia Génesis 1 28 luego dijo luego Dios los bendijo con las siguientes palabras grábese esto sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo dijo Dios los seres humanos tienen mi esencia los seres humanos tienen espíritu como soy yo yo soplé en ellos ahora que ellos gobiernen que ellos tomen el control de la creación pero el hombre al tener autoridad al tener poder piensa que ya no necesita a Dios oiga bien yo yo vengo de estados unidos y yo le dije esta mañana a alguien porque se prestó la plática y les digo tantos de ustedes que van a estados unidos y pierden la vida y pierden la familia dejan dejan a los hijos pequeños acá y los vuelven a ver cuando ya tienen 18 20 años que ya no los quieren y yo les digo yo miro acá lo que Dios hace en los corazones y yo gustosamente tiro el documento que me hace entrar en estados unidos y me quedo acá con todo mi corazón porque me quedo acá porque acá hay almas me quedo acá porque está la voluntad de Dios me quedo acá porque hay amor me quedo acá porque hay comunicación yo les digo acá no se vayan a estados unidos vamos a prosperar de que les sirve prosperar materialmente cuando van a irse a meter a un lugar donde la vida es completamente diferente aquí tengo a este hombre con esa mujercita verdad dijo esa mujercita la tiene en sus brazos ahí si este hombre se va a estados unidos esa mujercita va a sufrir por la separación y cuando él quiera después cuando ella tenga 15 o 16 años y él quiera venir porque ahora si quiere hacer la casita ella no lo va a creer porque no estuvo cuando más la necesitó mira qué preciosa tu criatura ahí sintiendo el calor del papá durmiendo escuchando la palabra de Dios esta palabra de Dios se le queda ahí adentro esa palabra de Dios le penetra ya estamos viviendo una realidad en estados unidos en estos momentos está entrando una frialdad horrible espiritualmente por estados unidos pasó el evangelio hace mucho tiempo y hubo campañas gloriosas y hubo iglesias grandes preciosas yo estoy usando una iglesia ahora que fue iglesia de americanos muy grande muy hermosa parqueo para 300 carros bastante edificio raro verlas allá la vendieron los dueños pidieron dinero en lugar de la casa de Dios y todo eso se va acabando y allá como abunda todo tus hijos no hacen nada ni siquiera escuchan de ti que vayan a juntar las hojas de los árboles porque hay cemento porque hay jardinero y no hacen nada pero cuando pasa el tiempo y te haces viejo no te vienen a cuidar como te cuidan acá van y te meten a un asilo de ancianos y te entregan ahí te entierran ahí y te dejan ahí hace unos días predicaba yo y saque esto a flote y había una mujer en silla de ruedas y lloraba la mujer y me acerqué ahí lo van a ver en los videos me acerqué y le digo yo a la mujer que la traía es tu madre me dijo no soy la que la cuido eso que usted dice le está pasando a ella que tremendo piensa en esto hermano piensa en esto hermana Dios nos da libertad para moverse a través de nosotros dijo Dios quiero familias como ustedes que tengan mi bendición que tengan mi aprobación familias que me reconozcan es lo que quiero entiendes hermano entiendes hermana dijo Dios crezcan multiplíquense llenen la tierra pero con familias que se dejaran llegar al espíritu a lo más profundo del hombre para que a través del espíritu fuera Dios el que los moviera porque cuando uno se mueve en la voluntad de Dios que precioso es vivir la vida cuando alguien vive bien la vida es porque Dios a través de su espíritu está obrando lo está conduciendo y yo te digo hermano hermana tanto en lo material como en lo espiritual si tú permites que se cumpla este principio en ti va a ser lo más glorioso dijo Dios multiplíquense crezcan gobiernen tomen el control de todo Dios iba a estar con nosotros hermano hermano toma tu lugar toma tu lugar tenemos sentimientos tenemos emociones pero toma tu lugar no dejes que las emociones te ganen te venzan yo les decía hace tres días estaba acá comenzando con esta obra con este edificio que acabo de tomar y de pronto me pedían para un insignificante aparatito así electrónico y yo ya no traía dinero imagínate en Guatemala empezando con esto y ya no traía dinero para comprar una cosa así de plástico y pregunto y digo cuánto cuesta eso y me dicen cuesta como doscientos quetzales y saco mis billetitos y los cuento y eran doscientos treinta y dos quetzales ahí está el hombre y los conté y entregué doscientos y me quedé con treinta y dos quetzales el hermano Rodríguez que tiene casi cincuenta años en Estados Unidos que puede estar allá que hay muchos hermanos allá que si les llamo me corren y me dan mil dólares de los hermanos ahora en Guatemala con treinta y dos quetzales suficiente como para decir aquí se acabó ya todo ya no traigo dinero ahora voy a pagar aquí voy a pagar acá y yo digo a mi Dios me mandó a Guatemala hacer algo y yo no me muevo de aquí y ya para la tarde alguien se movió no sé de dónde en Estados Unidos y dijo hermano Rodríguez el señor me puso en el corazón que le mandara una ayuda y así comienza a llegar y así vamos caminando bendito el nombre del señor estamos entendiendo hermanos acuérdese todos somos probados pero nosotros no debemos movernos de nuestra posición no importa lo que te esté pasando no importa lo que te esté sucediendo hay tantas cosas que pudiéramos enumerar aquí sin embargo mi hermano mi hermana tenemos que conocer la voluntad de Dios y no dejar que nuestros sentimientos se adelanten ese es el punto importante acá no sé si me está entendiendo Satanás oiga esto Satanás sintió ser como Dios y no se detuvo y no fue como Dios Dios lo desechó y Satanás no volverá a tener oportunidad de estar en la presencia de Dios el hombre tiene de pronto un sentimiento de hacer algo hasta de echar para atrás hay personas que a veces yo las oigo decir estoy pasando por esta situación he pedido ayuda no me ayudan en la iglesia no me van a visitar a la iglesia no me hablan en la iglesia me voy al mundo que es eso hermanos como que se va al mundo usted tiene una relación íntima con Dios Dios extendió su mano Dios lo rescató Dios lo rescató Dios hizo un milagro en su vida no tenemos por qué decirme regreso me voy no señor entonces en donde está la obra de Dios vamos a estar con el señor cuando todo va bien por ahí hay un cantito que dice por ahí algo así verdad alabar a Dios cuando todas las cosas son muy buenas no hay problema verdad que así dice el corito no hermanos a veces vamos a ser probados ahí lo dice la palabra de Dios a veces somos probados pero nosotros no debemos desviarnos por nuestros sentimientos está lloviendo oiga lo que le voy a decir hace muchos años cuando empezaba yo a predicar vino un evangelista y me hizo la primer campaña y él vio la el deseo la fe que tenía para trabajar y me vio que me movía para un lado y otro y me dice hermano a qué organización perteneces a qué ministerio perteneces pues a ninguno me corrieron de la iglesia pero estás ganándote muchas almas hermanito te estás metiendo por aquí por allá hermano Rodríguez me dijo sabes que vas a sufrir mucho porque te estás metiendo en algo que ni te imaginas pero te voy a dar un consejo te va a llover mucho y van a venir luchas terribles y van a venir pruebas terribles y me dijo te voy a dar un consejo cuando vengan las luchas y las pruebas haz como la tortuga y le dije ¿y cómo hace la tortuga? cuando empieza a llover ve el peligro y mete la cabeza y ahí se queda y llueve 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 y el agua resbala de la concha cuando ya no se oyen gotas cuando ya no siente golpes en la concha saca la cabeza y vuelve a seguir caminando hijo tú no te detengas vas a ser probado vas a tener luchas vas a tener pruebas pero tú has sido llamada por Dios para heredar vida eterna hermanos hermanas una vez más recordemos que estábamos desligados de la gloria de Dios nuestros padres decidieron por nosotros ellos hicieron una decisión decidieron obedecer a Satanás nuestros primeros padres Adán y Eva decidieron obedecer a Satanás no les importé yo ellos sabían que un día yo iba a nacer y yo no les importé les importó lo que ellos sentían simplemente ignoraron a Dios e hicieron su decisión pero piensa en esto cuando tú y yo nacimos ya traíamos el pecado acá dijo un día el rey David señor yo traigo la maldad desde el vientre de la madre desde que estaba en el vientre de mi madre ya traía pecado porque lo heredé de mis padres ya lo traía conmigo y hermano hermana vino la herencia de nuestros primeros padres y nacimos en pecado pero grábate esto nunca se te olvide en algún momento de tu existencia Dios te hizo llegar la invitación a ser parte de su pueblo muchos hermanos no se ponen a pensar lo que tienen ahora en la presencia de Dios hay miles y miles de mujeres de tu edad que están llenas de hijos que están en la droga que están en tantos problemas y tú estás aquí escuchando la palabra de Dios y estás caminando estamos caminando en el Señor yo no lo pedí yo no lo busqué yo no quería yo lo he dicho miles de veces yo no andaba buscando a Dios yo no quería servir a Dios yo andaba buscando tres hombres para matarlos y no me importaba buscar a Dios me hablaron de Dios les dije no quiero de Dios ahorita mira nuestro Dios es poderoso te puede ayudar si es poderoso que me ponga tres hombres los mato y luego díganme que hago sin embargo Dios ya había puesto su mirada en mí Dios ya había puesto su mirada en mí Dios ya me había escogido tú eres escogida de Dios eres escogido de Dios estás aquí porque nos reunimos a adorar aquel que vive y reina para siempre que maravilla nunca nos imaginamos estar tú y yo frente a frente ni yo ni tú y hoy estamos aquí y tú sabes que es un propósito glorioso hermanos la vez pasada que vine hace apenas tres o cuatro semanas atrás por una jovencita que está por ahí que empezamos a comunicarnos por Facebook una muchachita de cuántos años de trece años me escribió la muchachita yo le contesté y empezamos a tener una plática ahí y por esa plática cuando ya venía a Guatemala me dijo y usted cree que podría aceptar un almuerzo en mi casa y yo dije bueno aquí ya es asunto de la familia pues si tu familia está de acuerdo porque no almorzamos en tu casa de ahí se hizo la cita para el almuerzo y ahí entre yo a la casa de este hombre que es el dueño de la casa es el señor de la casa ahí y no nos conocíamos no nos habíamos visto y cuando yo llegué me recibió nos invitó a su casa platicamos pero desde que nos conocimos hubo algo especial yo lo sentí yo no sé él hubo algo especial tuvimos una relación muy especial y aquí está el hombre en menos de un mes aquí está gloria a Dios y no solamente hoy hace tres semanas atrás hice un servicio en otra iglesia por aquí ahí estaba él que maravilla digo yo esto no lo busca uno yo no busqué yo no quería no me importaba servir a Dios pero Dios en su grande misericordia había puesto su mirada en mí como puso tu mirada en ti hermanito precioso aquí estaba este hombre ayer aquí estaba este hombre ayer y para la otra vez que vengan ustedes si ven algún cambio aquí es Dios a través de él fíjese como Dios obra como Dios trabaja y hablábamos y hablábamos con el hermano que habló hace rato antes de mí acá y decíamos que cosas hace Dios hay tantos hermanos hay tantos predicadores tenía que ser este hombre el que nos recibiera tenía que ser este hombre y su familia los que estuvieran aquí para que empezáramos la fiesta en el Señor acá bendito sea el nombre poderoso nada más nada más quiero pedirte que medites en esto un día Satanás sintió ser igual a Dios y tenía la libertad y trató de hacerlo pero no pudo un día nuestros primeros padres decidieron ignorar la dirección de Dios y se quedaron en manos de Satanás y ya nosotros nacimos como esclavos de Satanás nuestros primeros padres hicieron la decisión y nosotros quedamos ya como propiedad de Satanás y tenía los padres porque no tenía los hijos pero aquí es donde está el asunto yo vengo de indígenas no tengo que decírselo usted lo puede mirar y yo les digo mis antepasados adoraban a la lluvia adoraban al maíz adoraban al sol y hacían tantas cosas pero un día Dios me dijo como te dijo a ti quiero a esta persona para que me sirva como habló de ti la quiero a ella para que me sirva pero viene de una ascendencia de gente que no ha querido nada contigo pero yo la quiero a ella a mí me interesa él yo lo quiero a él lo quiero a ella y nos saca de ahí y yo le digo y yo le digo para mí es un privilegio que Dios me haya escogido y me haya llamado para conocerle más a profundidad y para servirle piensa en esto y ya con esto voy a terminar Satanás hizo una decisión y así quedó por la eternidad se apartó de Dios Adán y Eva hicieron una decisión y respondieron por nosotros y nos entregaron a nosotros pero nos tocó un tiempo maravilloso donde Dios llevó a cabo la redención de nuestras almas donde Dios lleva a cabo un sacrificio en Cristo Jesús para pagar para castigar el pecado de todos nosotros en la persona de Jesús mira que maravilloso estamos viviendo en un tiempo glorioso cuando siendo esclavos del pecado esclavos de la maldad porque nuestros primeros padres nos vendieron ahora Dios nos está ofreciendo la salvación la redención el regresar a casa bendito sea el nombre poderoso del Señor y con esto voy a terminar yo he entendido que Dios me ha llamado y he entendido también que tengo una descendencia la cual le pertenece a Dios y yo y yo quiero decirte hermano hermana hoy es día que tú decidas no sólo por ti sino por tu descendencia y que no decidas de la manera que decidió a Daniel por la ignorancia a Dios por ignorar a Dios sino que decidamos por obedecer a Dios que decidamos por dejarnos guiar por Dios porque tenemos una descendencia que culpa tienen ustedes chiquitos yo les digo cuántos hay que han nacido de padres cristianos acá en Guatemala cuántos hay que han nacido como dicen nací en el Evangelio como hubiera querido yo haber abierto mis ojos y ver a mi padre y a mi madre que me hablaran de Dios pero sólo veía a un padre embriagado que se caía solo y a una madre que lloraba por el padre borracho lo que yo me acuerdo en la camita de niño ver el rostro de mi padre que no sabía cómo entraba a la casa y a una madre que se preocupaba tanto que aún se olvidaba de este niño yo no conocía a Dios en mi infancia pero tengo hijos que desde que se han pedido para que vengan se los hemos pedido a Dios y los hemos esperado que precioso es todos estos pequeñitos que están acá cualquiera diría que ellos no entienden no hermanos si entienden estos chiquitos cuando tengan 20 30 años se van a acordar de estos momentos usted los ve y parece que pierden el tiempo hay veces que lo perdemos más los viejos que estas criatuitas ellos asimilan todo y ahí está verdad que si me entiendes cuantos años tienes nueve y ya me entiendes lo que te estoy diciendo verdad esto jamás se te olvidará porque si Cristo no viene antes vas a ser un buen instrumento en las manos de Dios yo voy a invitar en esta hora a alguien que le quiere entregar la vida a Cristo de lo profundo de su corazón como para que Dios la cambie como para que Dios la transforme desde hoy porque hay personas que quieren entregarle la vida a Dios y que aman a Dios pero como que no ha sido el momento oportuno para rendirse al Señor con todo hay hermanos y hay hermanas que yo sé que aman a Dios que respetan a Dios pero la vida que tienen no les satisface no se sienten que les llena la vida de Dios están ahí porque tienen que ir a la iglesia van a la iglesia porque va la familia hay veces que vamos a la iglesia pero no es que no pongamos atención algo ha pasado que no hemos sentido esa libertad y yo invitaría a esas personas que no le han entregado la vida al Señor o que no se sienten felices en la vida de Dios déjame decirte la vida de Dios es maravillosa yo la conozco por 44 años y no hay otra cosa más gloriosa por la vida de Dios dejo mi familia allá y me vengo a traerte la palabra aleluya por la vida de Dios yo ando acá y créeme tengo mi familia allá y yo no busco mi familia porque si hablando de los sentimientos si empiezo a pensar en mi familia en dos días me voy pero a mi Dios me manda acá para cuidar a su familia para atender a su familia y mi familia me espera allá quien quien va a pasar pónganse de pie y yo voy a invitar acá acá adelante alguien que le quiere entregar la vida al Señor hoy y a alguien y voy a invitar a alguien que esté yendo a la iglesia pero que sienta como si no le hubiera entregado la vida al Señor y no le dé pena no le dé cuidado que esté su papá o su mamá a su lado así pase porque es mejor que su padre o su madre le vean que pasa de corazón a que esté solo acompañándolos y que al rato por ahí se le presente cualquier tentación y se olvide y se olvide de Dios tenga acá el que quiera entregarle la vida al Señor de corazón acá tenemos a un varón que quiere entregarle la vida al Señor alguien más este varón va a ser el que Dios use para atraer a más personas alguien más quiere venir a entregarle la vida al Señor también recibo niños que entiendan quien de los niños ha entendido a donde vas tú le quieres entregar la vida al Señor hermanos yo conozco al padre y a la madre de este muchacho yo los tuve como miembros cuando todavía no eran marido y mujer y a este joven yo no lo había visto hasta ahora que vine y nos hemos conectado muy bonito y él hoy está haciendo la decisión de entregarse completamente a Dios donde está la madre por ahí la vi como se te hace ver a tu hijo a poco lo habías visto ahí buscando de Dios o algo pero este es lo más importante ven abrázalo ven abrázalo muchachote alguien más le va a entregar la vida al Señor acá tenemos más personas abraza a tu hijo mira que hermoso hoy si te lo dan Señor con el corazón tocado alguien más que le vaya a entregar la vida al Señor de corazón completo si es un pastor es un predicador no se preocupe yo preferiría mejor ver a mi pastor que pasara a convertirse y no tener un pastor inconverso porque sucede eso hay pastores malcriados hay pastores corruptos que sería mejor ver los que pasen alguien más le quiere entregar la vida al Señor acá tenemos más personas gloria a Dios alguien más que venga acá a que brindamos nuestra vida al Señor mire que precioso se pueden entregar por familias vengan acá vamos a unirnos vamos a buscar de Dios alguien más hay hermanos que no andan bien en el Señor hay hermanos que saben que no andan caminando bien hoy tienes la oportunidad de corregir tu vida hoy el Señor te da la oportunidad de pasar y hacer una decisión donde puedas dar a conocer que de aquí en adelante las cosas son diferentes vamos a orar voy a pedirles a los hermanos que han pasado acá y a los que no han pasado pero quieren hacer esta oración digan conmigo Dios mío te damos gracias en esta oportunidad porque tú has hablado a nuestro corazón hemos sentido la libertad de dar un paso al frente de manifestarnos como pueblo tuyo Dios mío gracias por ese sacrificio en Cristo Jesús Señor Jesús en estos momentos te doy gracias porque tú entregaste tu vida para salvar la mía en este momento entra mi corazón vive mi vida o vive tu vida en mí nuevamente y que cada paso que dé lo dé como tú en la voluntad de Dios Señor Jesús no fue en vano el sacrificio que tú llevaste a cabo aquí estoy agradeciéndote el haber hecho esa obra gloriosa en el nombre de Jesús Dios mío entrego mi vida a ti gracias una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias Padre Celestial guía a este pueblo que ha recibido tu palabra y guía a aquellos que han entregado su vida o que se han consagrado o que han venido Señor para dar testimonio nuevamente que volvían al rebaño en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias Amén Señor Aleluya